Frente a los hechos ocurridos durante las últimas semanas y que vienen afectando la tranquilidad de los sonzoneños, el alcalde Oves Zuluaga se pronunció al respecto. El primer tema abordado por el mandatario fue relacionado a las muertes violentas. El año pasado se nos presentaron nueve homicidios en el municipio, de esos nueve, ocho asociados a temas de microtráfico y comercialización de estupefacientes y el noveno fue un homicidio pasional que al parecer también quien lo cometió tenía problemas de consumo de drogas. Pero todos los nueve cogimos a los homicidas. O sea, aquí no se quedó un solo homicidio sin esclarecer de los del año pasado. Este año se nos presentó el deceso de Edmiro, por allá por el Llano Cañaveral. Tenemos dos hipótesis. Una que fue un accidente en un equino mular. La otra hipótesis que tenemos es que fue un homicidio. Estamos trabajando sobre los dos casos. El segundo fue un homicidio hace ocho días en un muchacho joven, pero todo lo que se tiene fue por asuntos también de microtráfico. Ya hay uno en los que tenemos la investigación, hay uno capturado y estamos pendientes también de otro. Al parecer fueron dos. Uno de los flagelos que continúa afectando al municipio y al cual se le viene dando un manejo especial es el microtráfico. Estamos preparando otra vez otro operativo. Estamos montando las evidencias en todo el tema del microtráfico. Pero vamos, vamos con el tema de las investigaciones y de las acciones pertinentes que permitan judicializar a quienes están aquí traficando con drogas. Y por último le pido a la comunidad, denuncien. Vénganos del alcalde. Yo aquí atiendo a todas las personas. Me tienen paciencia, pero recibo a todo el mundo. Porque la seguridad es responsabilidad de todos y con su alcalde a la cabeza. Entre los compromisos que tiene el alcalde con la comunidad y que ayudarían en gran medida a reducir los índices de inseguridad en el municipio, son las cámaras de vigilancia. El señor gobernador en el consejo de seguridad que hicimos en Concorda dijo que le iba a apostar a las cámaras de seguridad. Que lo hacíamos entre los dos. Yo ya tengo la platica y voy a ir la semana entrante a decirle al señor gobernador, estoy esperando que llegue, que ya tengo el case para las cámaras de seguridad. Entonces de modo pues que ese es un compromiso de cámaras de seguridad, eso lo dije en campaña. Y aquí a cumplir lo que dijimos en campaña. No se me ha olvidado ni una sola cosa de lo que hablamos. Y aquí es diciendo y cumpliendo. Según el alcalde, otro de los delitos que se viene presentando reiteradamente en el municipio es el de la extorsión, para el cual la denuncia es la principal arma en su contra.